Hoy, entonces, este evento de Kevala, para dejarlo claro, esto es un evento de un espacio que se llama Ella o Ela, y luego de 7 meses todavía no sé si decir Ella o Ela, digo Ambas, pero sí, soy Andy, Valencio y B. Y hay mucho que decir de poliamor, mi acercamiento personal con el tema del poliamor viene desde el poli como muchos, aunque mucha gente viene poli con muchas parejas. Y ya de entrada tenemos un problema, porque definir qué es el amor ya es un tema, definir qué es el poliamor ya es otro tema, y siempre hay preguntas. Una vez alguien me dijo, el poliamor es como si era un notario de las relaciones. Y hay una persona que se dejaba mucho de esto, y si nunca han escuchado de Jaime Gama, que uno, cómo llegaron acá. Dos, quiero que le entendés que Jaime Gama también le dice, ¿qué hace el poliamor? Pasa, 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 muchas gracias. Es muy complejo hablar del amor, entonces quisiera hacerte la primera pregunta, y es una pregunta que tienes 5 segundos para cumplir. Una corta pregunta, pero quizás tú tienes una respuesta más concisa que yo, y es, me gustaría escuchar tu definición del amor. ¿Qué es el amor? Mi definición del amor es un poquito de esto, un poquito de aquello. Mucho de lo que yo hablo es como fe de Nietzsche, amo Nietzsche. Y lo que él dice es que el amor es aquello que podemos hacer tú y yo, que no podemos ser solos o las otras. Es unirnos para hacer algo que es más grande que nosotros. Eso se malinterpreta diciendo que es un hijo o una hija, pues, no le hago eso. Pero me gusta esta definición, porque de ahí tomo como para mí el amor es decidir construir algo contigo, que no podría construir sin ti, pero que requiere que yo tenga mi mundo también. Entonces, lo que construyo contigo, a partir de lo que tengo yo, y lo que tienes tú, que no podría ser sin estar contigo. Y tampoco poder serlo, es tan lo simple. Pero está bien, pues, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo y el tuyo. ¿Veniste? Dame un buen de la definición, está bien escrita, bonita, no, no queda nada. Muy bien. Lo pregunto también el espacio para tener como un poco más del cómo lo interpretas tú, a fin de cuentas así se responderán las preguntas. Porque entonces, si esto es el amor, entonces, ¿qué viene a ser el poli y el amor? Es un desmadre. Es un desmadre. Lo que dice es el actor de notaría, su puente. si el poliamor lo que no tienen que hacer es un curso de Google Calendar, es súper esencial para la distribución, es neta, no se rían, o sea, yo tengo tres o cuatro y ahí se quedan súper bien. El poliamor, otra cosa del amor que para mí es importante, el amor es una decisión, un accidente, para mí es, si yo decido amarte es porque quiero construir algo contigo, puedes hablar de construcción. El amor para mí no es un sentimiento, la emoción es el afecto, enamorarme, la atracción, la pasión, todas son emociones. El amor como tal para mí es algo más propio. El poliamor, definición como de siempre es, cuando una persona, yo lo de personas de relaciones poliamorosas, una persona poliamorosa es aquella que se identifica con la capacidad de tener más de un vínculo romántico simultáneo, donde todas las personas involucradas están enterradas. Eso tiene parte, eso tiene parte. Y justo pensando para esta pequeña sección de platicar contigo, me siento un poquito rascal, porque hay millones de cosas que puedo preguntar ahorita, y hoy más que nunca. Bienvenidos a la sesión privada. Pregúntale lo que quieras, porque puedo decir que no. Pero a mí me salga mucho, te voy a hacer tres preguntas, antes de irnos ya a preguntas aquí con ustedes, que esto es el evento. Yo porque se voy a tener, claro, todo el mundo lo está así, hace 20, y estoy teniendo un momento de pánico interno, no pasa nada, todo, así me derritó en el público. Pero, no más por platicar, anoté como unas tres contradicciones dentro de esto del rubro del polémor. ¿De mi contenido? 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 Sí, exacto. Pero, no, más bien son como desde este posicionamiento teórico de lo que viene a ser polémor. La verdad es que alguien me dijo, polémor es un cajero, me diga. Cada quien lo adopta según le sirva, le encaje y demás. Y yo le doy una bienvenida al polémor en que yo soy una persona y perfecta. A mí me gusta poner las cosas más en palabras, aunque tengo tantito de expertise en leer emociones e intenciones. Y digo tantito porque todavía a veces digo que, ah, wow, no sabía que estabas, ¿no? Entonces esas cosas todavía pasan. Pero, dentro de todo y todo, una de las cosas que yo estoy gozando mucho es el tema del que hay muchas cosas que no más fue que se les dio un nombre. Ya sucedía. A veces hablo con la gente de polémor y me dicen, es la respuesta más clásica. Toda la gente dice, no, pues no sé polémor. ¿Qué es lo primero que dicen? No podría. ¿No? Es una respuesta automática. Yo tampoco, pero pues allá no. Ahí está. Pero bueno, dentro de ese no podría yo me gozo mucho el poderle poner nombre a cosas que de nuevo ya existían. Porque luego tú le dices, no podrías, pero todo el punto conoce el concepto de la casa chica. ¿No? Por dar un ejemplo de cosas que dices, mira, y es que igual que sucede, nomás que no se nombra. Entonces, la primera de las tres contradicciones que traje, ¿no? Aquí para la zona de calentamiento, de batalla, ¿no? De otra cosa. Sí, vamos a eso. Se me olvida que esté contigo. Para, la primera pregunta es, ¿cómo topas esto de querer ponerle nombre a todo? Y de cómo a la par no necesariamente lo topo yo eternamente sano, ¿no? Porque hay momentos donde una relación pasa mejor sin número. O sea, hay mucha presión por nombrar algo que está sucediendo. Los casi algo, ¿sabes? No. Vaya, sobre el aire antes de que pierdas el control ahorita. Ajá, como que el topo no lo puedes enredar. El, por un lado, el, de verdad, tengo que nombrarlo todo. Y por otro lado, ¡guau! Hay un nombre para eso, ¿no? Bien, porque de paso estoy peleando con la palabra vínculo porque me suena a bases de datos. Yo andaba a veces ese cariño de vinculito. Pero bueno, perdón. La primera es, ¿cómo solucionamos esto de a la par nombrar todo y que no necesariamente es sano nombrar todo? No se saca de sano, pero para mí lo importante es la diferencia entre etiquetas y moldes. Es muy muy claro para mí. Si yo tengo un molde, lo utilizo para cortarle cachos a algo para que quepa ahí. Como una galleta. Tengo una masa y el corte tiene que ser de esta forma. Cuando yo pienso en relaciones que, por ejemplo, monógrafas, poliamorosas, anárgicas, lo que sea, gente que tenga un molde preestablecido, así se tiene que ver. Y tú y yo lo que vamos a hacer es cortar los cachos para que quepa en este molde. ¿Está claro? Sí. La parte, a mí, yo soy fan de etiquetar cosas. Súper, súper fan de las etiquetas, amo y adoro esta idea de que si no lo nombro no existe, que es muy filosófico, obviamente no es que nos aparezca. Pero si no lo nombro, no puedo conceptualizarlo y en realidad no va a existir. Yo pienso más en que cada relación es particular y única y requiere que las personas en la relación describan que hay algo. ¿Cómo un buffer? Yo llevo un buffer, no sé si ha pasado, en el choque de buffer, si uno no obtiene las etiquetas, me cago porque no sé qué estoy comiendo. Entonces yo le pongo al mesero y digo, oye, ¿qué es esto? Es camarón. Ajá, sí, pero ¿cómo? ¿qué trae? No, pues no sé, no mames, no sé si quiero comer o no. Entonces yo veo el camarón. Justo ahora voy a hacer que mis chistes malos no se ríen, que paga. Y tal para que tú llegues y dices, oye, tengo este camarón. Se te antoja. Y que tú digas, pues mira, veo que trae mayonesa y no me gusta la mayonesa. Y te digo, ok, ¿sabes qué? Sí le puedo quitar la mayonesa. O no, la mayonesa es a huevo. Oye, en este, en este. A mí me sirve para eso. Y si de pronto el tratío cambia, o a mí yo me hace daño a esto, y lo quiero cambiar, cambio la etiqueta. No cambio a la persona. Claro. En Coyuguayo, sí. Me pasó curiosamente, me he citado curiosamente, en la diversidad, yo hablo mucho de eso, ¿no? De que tú defines qué es el patriarcal, tú defines qué es el bisexual, nadie te dice a ti, oh, ahora cumples con los 16 requisitos. No hay relaciones libres sin responsabilidad afectiva. Y me causó todo el ruido del mundo, porque son, a ver, ¿libres o responsabilidad? ¿Me explico? ¿Cuál prima? O sea, ¿qué manda ahí? ¿Me explico? ¿Qué encaja? Es que sin responsabilidad no hay libertad. O sea, hay un absurdo de esta idea de que si no tengo límites, soy libre, y eso no es cierto. Quien sea que haya visto Evangelion, que si yo soy un objeto flotante, sin piso, sin techo y lo demás, no soy libre. Soy preso del no sé qué onda. Para yo poder ser libre, necesito límites. Y para esos límites, ser responsables de hasta dónde puedo llegar. En una relación, si yo no tengo también desmarcados, que sí existen, por cierto, no estoy tan pendejo, pero sí existen. Yo digo, no, es que tú y yo somos casi en cara, eso, porque estoy responsable. De ambas personas, ¿eh? Porque luego dicen, pues qué onda, yo no me quiso, tú también entras a eso. Pero el destorno de la libertad, yo soy libre en mi relación, siempre y cuando esté consciente de mis límites. Hay una paradoja, hay una tecla muy interesante de los jeans, no sé cómo se llama el color de este, pero búsquenla, este de los jeans. Que precisamente habla que estamos en una sociedad, en una cultura ahorita, de tantas elecciones, que es paralizante. O sea, al llegar a comprar unos jeans, yo no odio comprar ropa porque nada me queda conmigo que me quede, y cuando me queda algo, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, llegando a los jeans, llegó a Levi's, quiero unos jeans, ¿de cuáles? Entonces, no sé, eso es. Es que hay 501, 502, y skinny, 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 no sé qué, y al final termino con unos jeans que me quedan muy bien, pero estoy exhausto, no los disfruto. Porque hay tantas opciones todo el tiempo que no me siento libre, me siento preso de tener que decidir lo correcto. Entonces, el encontrar estos límites y permitirme estar donde sí quiero estar, me da esa límite. La responsabilidad afectiva es, yo soy responsable de lo que me toca, tú también, y cómo te afecta, me afecta lo que tú haces y lo que yo te hago, y a partir de ahí generamos este lugar, que podemos cambiar contextos, y ya somos llenes adentro para hacer lo que queramos. Un aplauso, pues. ¿Alguien no ha visto? ¿Alguien no ha visto? ¿Alguien no ha visto? ¿Alguien no ha visto ayer o nunca? Es una serie noventera que el autor escribió en depresión Entonces la serie es la forma como el autor fue gestionando y elaborando su depresión El dilema de Percospin, que es un tema de como el Percospin es un ser que no puede acercarse mucho Porque Percospin es tan largas, que lastima a quien se acerca Y entonces está constantemente lidiando con, me quiero acercar contigo, te va a lastimar ¿Estás hablando de una serie de niños chiquitos? A realidad se acerca porque tiene frío, necesita como calorcito Por el invierno para sobrevivir tiene que acercarse al doctor Percospin Pero cuando se acerca, lo pincha, entonces lo culpa Dice que mi mamá era igual, entonces se va a terapia, regresa y se va a pinchar otra vez Entonces le hablan mucho a todo esto, también te pasa A ver cómo nos relacionamos y quiénes somos y demás La recomiendo de paso, si la ven con esos ojitos, me voy a psiconalizar Porque también de paso, sí, o bueno, me voy a por lo menos tener un proceso interno de entender las cosas Y el último episodio, se quedaron sin dinero Es un episodio conceptual Esta persona entra en un proceso de superar su depresión Introspección Introspección durísima Y comienza a platicar con sus yos internos Y es pesada Y hay una escena en particular Donde arranca él flotando en la mitad Y entonces, su clave le dice Tení toda libertad Toda Toda Y él así, pero no tiene nada Nada Entonces, el creador, porque esto es ya rompiendo Supongo cuarta pared, pero bueno Dibuja una raya en el piso Y dice, ok, te puse un límite Y ahora, él baja y dice Ah, mira, ahí puedo caminar Puedo ir acá, puedo ir acá Y dice, sí, no más que te lo puedo voltear Y entonces el límite es por lo que tal La raya está arriba Y dice, ah, camino por el techo Pero es este análisis de cómo justo Quería no más robar dos segundos Porque también soy igual de nerd fan El primer límite es mi cuerpo Claro Al hecho de que no soy un alma flotante Creas, no creas en el alma, no importa Pero Hace poquito Spoilers Esto va a ser en mi cuenta Como en dos meses Que hoy Oye, spoilers Sí, súper spoiler Pero este Este de cómo el consentimiento es Cómo las relaciones Te doy consentimiento A que entres a Mi cuerpo A mi mente A mi vida A mi tiempo Cuando lo entendí así Dije, verga Claro O sea El primer límite Que yo tengo que poner es Si te dejo entrar a mi cuerpo Físicamente O de otra forma Y puede ser como decir Oye, quiero tener Si es cosa que pasó contigo No sé quién eres Quiero que entres a mi cuerpo Porque yo lo decido Y te doy el consentimiento De que entres a mi cuerpo Hasta que yo quiera O a mi vida O a mi tiempo O a mi casa O a mi familia O a mi serie de bandidos O sea, es Yo poder decidir Y por supuesto El consentimiento es Reversible Si alguien ha leído Ética promiscua Que nunca lo recomiendo Porque lo van a leer De todos modos Pero trae mucho Esta línea individualista Es decir Tengo que hacerlo solo Tengo que hacerlo Yo tengo que depender de ti Y no es cierto Como seres humanos Una necesidad básica Es la conexión Y la pertenencia El problema no es que yo Dependa de ti Es que yo crea Que solo puedo depender de ti Claro Si yo tengo una relación Poliamorosa Es importante Claro que yo tenga Mi mundo Y que pueda conectar Conmigo Y que se pueda conectar Contigo Y con otras personas No solamente De forma romántica Sexual Con mi red de apoyo Y demás Si yo veo el poliamor Que hay mucha gente Que llega así Y no es tan marca Aquí ya Como puede llegar Con esta idea de Es que Yo soy poliamoroso Pero no quiero Comprometerme contigo Porque yo debo estar solo Y tú también Si no quieres Lear terapia Mira, deja de hablar Con cosas que yo he escuchado Es importante saber Estar solo, sola, sola Sí Pero que es una decisión Lo que quiero Y si no quieres Está bien Si no quieres estar solo Está bien También que pueda aplaudir Hay mucho que decir Solo quiero levantar Un último tema Para irnos a preguntas Esto ya es más a calidad De genera curiosidad En Entonces Sí, ya bien Tú también Porque has hecho Lo que quieres Sí Nomás quisiera escucharte Hablar un poco De Una de las cosas Que he escuchado De poliamor Es Aquí No hay cuernos Y yo es de No, sí Sí hay Entonces quiero Yo sé que esto para ti Sé que esta pregunta No, claro Ah, ok Sí, como ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo De una persona Que pone el cuerno Por ejemplo, ¿sabes? Y una persona poliamorosa No, nomás por definirlo ¿Sabes? ¿Cómo funciona eso? Está medio culero Lo que voy a decir Pero pues esto que es Eso viene En la relación De monogramas tradicionales Ojo Que no estoy en contra De la monomía La monomía es perfectamente Válida De la monomía es perfectamente Es perfectamente Es perfectamente Es perfecto Quédense Si te vuelve a besar Alguien más Ya es cierto ¿Vale? ¿Por qué? Y tiene toda la razón Porque realmente La monomía tradicional Está basada En un solo pilar Y está perfectamente Válida Si tú quieres Que tu relación Dependa solo de eso Cuídalo muchísimo El problema Es que la idea De ser infiel A un acuerdo Se equipara Con ese modelo Entonces Ser infiel Romper un acuerdo Es romper El acuerdo Y el acuerdo En la monogamia Es la subsidiariedad sexual Cuando yo salgo De este concepto Y tengo que compararlo Es un montón Con las cosas Y veo la fidelidad Como cumplir Con los ojos Estas decimos Digo Que puedo depender De uno Pero Si yo tengo una casa Que depende de un pilar Va a valer O sea Por más que le hagas Va a valer Me voy a pasar Toda mi vida Viendo el pilar Para que no se rompa Y toda mi vida Va a ser Vivir con miedo De ese pilar Y puede ser Y está bien Cada quien es Cuando tú has una relación No me logra en general Es importante Hacer acuerdos No existen Los acuerdos implícitos Eso es absurdo Para acordarlo Tengo que hablarlo Entonces Si yo quedo contigo Y te digo ¿Sabes qué? Una forma esencial Para mí Es que tengamos Estas sillas En toda la casa Y tú dices Sí, ya ves Es superchipado Y son las mejores sillas Son las más Y si yo te digo Y nuestra relación Depende De que haya sillas Así Todos los días Tú puedes decir O tú dirías A mí no me gustan Esas sillas Les voy a poner En la posición Pero yo te dije Que sí Pues está bien cómodo Y nuestra relación Depende de las sillas Si un día Las se rompen Nuestra relación Me termina Entonces tú dices Bueno No quiero que Solo dependan De las sillas Que te parece Que haya gente También Pero cuanta gente Y ahí tenemos Esta negociación Y de pronto Tenemos suficientes Acuerdos Que no depende Solamente De la razón De una No es tan difícil El pensar En los cuernos Es darle Todo ese peso A la sexualidad Que otra vez He metido Son cosas De que la sexualidad Es un tabú Es sagrada Y al mismo tiempo Es malvada O manda al borro A la gente asexual Que también Se relaciona Por eso yo no Defino el poliamor Como una relación Sexoafectiva Porque invisibiliza A la comunidad Lo fácil Muy bien Me gusta mucho Tu actitud De Sí Yo también Toledo a la gente No nada más Nada en contra Pensar en casa Me brigo bien Sí Sí Y justo Aprovechen Para nerdear Del poliamor Saben Que aquí Hay muchas Salsas Secretas Entonces Si quieren Más No 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 Yo tengo una duda Muy como Clavada Desde hace mucho Justo pensando En esto De los casi alto Que también Por ejemplo Yo soy mucho De Ahora Después de varios Tropiezos En la vida De esto Por ejemplo De las lesbianas Que es un chiste Se van a vivir juntas A las tres semanas Sí Es muy cierto Ah sí Entonces Muy bien Sí Por favor Y todas Tres Sí Y Y En el escándalo Con el Guau Guau Entonces Sueles y ya no lo sabíamos Bienvenido Pero Como que en este Casi algo ¿No? Me he topado mucho Con Ay no Es que tú Vente casi algo ¿No? Esas cosas No Más bien Se me hace como Yo estoy siendo responsable Siento Desde mi punto de vista Y hasta que yo Siento que tenemos Algo ¿No? Como esa Ligera construcción Al menos de confianza ¿No? Que sé que no me vas a presionar Que no me vas a mentir Digo Entre comillas Entre comillas Que va a pasar Pero Más bien Digamos Que vas a Que vas a ser responsable Pues ¿No? Y que sé dentro De tus posibilidades Que no vas a ser Una culera ¿No? Y yo también Entonces Si estamos en lo dicho Aunque sea con eso Yo digo Va Jalo ¿No? Pero me tomo mi tiempo ¿No? Y entonces Ya de repente Ay estos hombres Casi algo Y pues no O sea Yo salí No sé Un año Con una expareja Y hasta el año Fue que decidimos Ser novias ¿No? Y después Otro año Y nos fuimos a vivir juntas ¿No? Pero No sé Como que hay mucha presión social Justo de Ya, ya, ya Hacían algo Etiquétense Y después de ser novias Vayanse a vivir juntas Y cuando te iban juntas Cásense Y luego te hagan tres perros Y así Y compren una casa Y así Güey Espérame O sea ¿Por qué dices Que está mal Ser casi algo O a qué te refieres Con ser casi algo Lo que yo escucho De tu historia Es por un lado ¿Qué onda con la etiqueta Del casi algo? Dos ¿Qué digo Si me están chingando De que qué somos Si yo no quiero poner la etiqueta Y tres Aparte de la escanera De las relaciones ¿No? Que se están escanando Eso es lo que yo entendí No sé si es eso Tengo otras respuestas Según yo En mi cabeza Se van a ver la segunda Cuando digan la primera Pero no es Por un lado Cuando Lo que hizo como con él Me pregunta Si soy polémoroso Yo no soy polémoroso No me identifico como polémoroso Ya sé Entonces Entonces ¿Qué? Yo me identifico como persona monogama Ah Pero Pero Entonces Yo ¿Quieres entrar conmigo? No Entonces Si tú no quieres hablar conmigo No te importa si soy asexual Si soy pasivo Si soy popi Si soy lo que sea Porque no voy a coger contigo Si tú quieres hablar conmigo Platicamos Y habrá que decir que Es por un lado Mis etiquetas No seas de buena nadie Más que la persona monogama Pero también tengo familia Y también tengo una sociedad Que tengo que aprender ¿No? Y obviamente No siempre el amoroso La gente dice Pero ¿Por qué? Entonces la segunda Con quien me relaciono A partir de esa persona Según esa polémorada ¿Qué tanto voy a explicar? Hace tiempo que se ve con alguien ¿Vieron el live de Trenes? Sí Bueno, con ese cabrón Con ese cabrón El Butterfinger Sigue en mi sillón No me lo he tragado Me vale verga Este No, Marrón es el otro Ahorita después Pero no, prácticamente con él Estábamos Anduvimos un tiempo Y cuando Hicimos el smorgasbord Del diablo Nos dimos cuenta De que éramos Súper incompatibles En algo esencial Esencial Yo ya me había casado con él Y viviendo con él A los tres meses Porque se me ha ayudado Y Cuando nos dimos cuenta De que no Le dije Es que Me duele porque yo Ya estoy contigo Ya somos novios O sea, ya está la etiqueta ahí Y ahora qué hago La quito Y me dijo Es que eso se trata de salir Eso se trata De una relación De conocernos De chingata madre Que sí lo hago soy yo Pero dentro de mí Tiene toda la razón Yo pensaba que por ser novios Ya había chingado Pero no es cierto La etiqueta del novio En ese momento Me hizo mucho daño Porque yo di un paso Y yo asumía Que era diferente Que no era Fue cuando repensé Mis etiquetas Dije Si me gusta la etiqueta De novio Sí, súper Sí Tuve relaciones Donde no decimos novio No decimos otra cosa Pero no voy a atender Esas preguntas Acercar de eso Y la tercera Para qué quiero estar Con esta persona Y qué quiero Con esta persona Y qué le sirve A esta persona Yo lo pienso como En decir casi algo Se me hace Se me hace irresponsable Se me hace irresponsable Porque me parece Que estoy quitándome Mi agencia En la relación Que sí estoy teniendo Ahorita Ahorita yo y tú Y yo tenemos una relación En este momento De alguna forma Entonces estoy contestando Estamos conectando Es una relación Punto No es una casi relación El casi relación Es quitar mi responsabilidad De que yo estoy contribuyendo A tu bienestar A tu malestar Y decir Ay, te sentiste ofendida Por lo que el guíde No sé Si tu pronombre Estoy asumiendo ¿Sentiste ofensa Porque asumí tu pronombre? Ni modo No somos nada Es súper irresponsable Entonces Es decir casi algo De ambas personas Se me hace irresponsable Porque uno que tú lo dices Para quitar La responsabilidad Y otro que yo lo acepto Para no Hacerte acáptado De que también tienes responsabilidad Porque me da miedo el conflicto Entonces En vez de decirte Oye Lo que tú haces me afecta Y entrar en conflicto contigo No te digo nada Hacerte casi algo Y entonces Cada quien hace lo que quiera ¿Cómo entra esto En la escalera de las naciones? La escalera existe Pero hay una diferencia Entre la escalera eléctrica Y la escalera de Viste Ajá Normal En el caso de las naciones elevadas Sí O transportador Sí Mira Entonces la diferencia Es que Tenemos una sociedad Que nos pueda andar Estrella eléctrica O un elevador Que no podemos controlar Esto que dices Amo como lo pusiste De que tú dices Yo decido Hasta dónde Es más de conocerte Yo no Tú me gustas Más de bonito Sigo un perro Aunque me partez Más de este bonito Voy a ir contigo Y eso no me gusta Como tú lo dices Me hace mucho sentido Es decir Me siento cómodo contigo Voy a dar un paso aquí Tú dónde quieres estar Acá Ok No me encanta Y negociamos Como que Es la parte responsable Sabiendo Que va a haber un conflicto Y ese es el problema Porque dices Es que no me vas a mentir Sí te voy a mentir Sí te voy a engañar Y sí voy a romper conflictos Entonces Porque se puede Porque es bien Yo prefiero saber Cómo vamos a reparar Cuando suceda No sé cuánto es tu pregunta No De hecho Justo es una pregunta Que llegó Yo he traído A Gracias Perdón Gracias Justo de ¿Por qué no tienes Tu problema? Yo también Yo tengo Yo tratamos Leo Entonces Se darán cuenta Ahorita que se los dije Se darán cuenta Y como me odio Pensé que Lo mejor sería Hacer una cuenta Donde tuviera que decir Palabras No puedo decir Sí Ok Entonces Toda la cuenta Tiene palabras Y no puedo decir O sea Decir la cuenta completa Requiere que me detenga Y que procese Gotitas de poliamor Para los dolores De la monogamia Es así Golperme Cuando tengo que decir Como en redes En la tele Siempre decir Cinco takes Porque no puedo decir Cuando yo empecé Cuando yo empecé Con mis investigaciones Y aprendí acerca del poliamor De la monogamia ética Aprendí muchas herramientas Que Estaban aplicadas Para la monogamia Pero me di cuenta Que funcionaban Maravillosamente Para la monogamia Entonces dije Es como Estás bien jodido En la monogamia Y eso te puede ayudar A sanar Que te ayuda a sanar La medicina Pero si te la doy De chingadas No vas a querer ¿Mejor en gotitas? ¿Cositas de poliamor? Para los dolores De la monogamia Pero me caga Por favor ¿Cierto? ¿Cierto? Y tú no digas Palabra por palabra Entonces son gotitas Cada palabra Cada palabra Cae con una gotita ¿Qué invento todo esto? ¿Has comentado Que los límites Son para cuidarlos? Para mí no cuesta trabajo Poner límites Porque siento Que lastimo Poner mis límites A la otra persona Es el límite que sale Yo decido Que hoy no salimos Y la otra persona llora Y yo siempre Es que es mi límite Para sentirme Y entonces Como que ahí Me cuesta Y termino saliendo Es que si no es un límite Tal vez que es por eso Yo no salgo Un límite Es una acción Que solo Solamente Me incluye Es algo que yo voy a hacer Que no requiere Tu participación Ni tu consentimiento Porque no te incluye Por ejemplo Puede ser Oye mi amor Quiero salir A ver una cana afuera Y yo digo Yo no tengo ganas Regla No puedes ir a verlas Sin mí Porque estamos haciendo Todas las películas De más de los últimos 100 años Es una regla Las reglas Vienen del miedo De controlar A la otra persona Limitar su comportamiento Que no está mal Aquí una regla Que tenemos Es una pregunta Levanta la mano Porque sería absurdo Y muy poco eficiente Ir con cada persona Negociando Y viendo Cómo estás tú Cómo haces preguntas Tú cómo haces preguntas Tú cómo Qué hueva Mejor se chingan Y levantan la mano Y así funciona la sociedad A veces está bien Un acuerdo Es tú necesitas Yo necesito Vamos a negociar El límite Es la última línea De defensa Donde yo necesito Cuidarme A pesar de Y veo que no hay Forma de negociar O no quiero negociar Y voy a hacer Algo de los Por ejemplo Estoy lloviendo Yo no quiero salir Porque no me gusta Tú quieres salir Ok ¿Puedo negociar algo? No ¿A huevo quiero salir? Ok Yo no voy a salir Punto ¿Ha tenido tu pregunta? De hecho Sí ¿Mis límites Pueden estar en otra persona? Sí Es altamente probable Que mi límite Incomode a otra persona Esta parte A veces De la literatura Queda Un poco hueco Si ustedes Van a TikTok O Instagram O conferencias Veritoreras Van a ver como Psicólogues Que ponen Pon un límite No me hablas así Y siempre se encabronan Siempre son enojados No sé por qué Un límite No te está encabronado Si es firme Pero puedes ser amoroso Un límite amoroso es Sé que te quieres salir Yo no quiero salir Ok Yo no quiero salir No voy a salir ¿Qué podemos hacer ahorita Para que te estés cómoda? Porque yo no salgo No me voy a mover de aquí Pero de aquí para allá Sí quiero sentar tu bienestar Y si te incomoda Está bien Puedo con tu incomodidad ¿Cómo te acompaño Si quieres Tu incomodidad? Esa es la otra parte No sé si te haces sentido Sí, sí, sí Sí me hace un poco más sentido Porque me conflictúa mucho El decirme Estoy cuidando de esta forma Pero te estoy lastimando Al yo tratar de cuidarme así Pero no he hecho esa parte De ok ¿Qué puedo hacer para acompañarte? Hay una diferencia entre Te estoy lastimando Y lo que hago te lastima Digamos que no te gusta Que me ríe Entonces ahorita Alguien se ve yo ¡Ja, ja, ja, ja! La conversación es muy natural Eso te incomoda Lo que yo estoy haciendo te incomoda Perfectamente vale Vamos a hablar de eso Si yo te digo Ah, no te chingas Y voy a reír Para que te sientas mal Te estoy lastimando a ti Directamente Son diferentes Si yo lo que hago te incomoda No quise que lo que estoy haciendo Te haga, o sea, sea malo Y podemos negociar cosas al respecto No porque yo te esté haciendo mal a ti Pero quiero tomar todo Lo que tú tienes que estar en cuenta Si yo te estoy lastimando Esa responsabilidad es directamente mía Y yo puedo hacer algo al respecto Entonces te haces sentido Sí Corrime si hay algo que diga que eso un poco eso es Pero Sí, porque es que no quiero decir bien o mal No, no Pero ahí está esa miraduría de Si a la otra persona le salta el límite Se necesita Sí Si a la otra persona le salta Hay una frase que No, no, ya Pero en dos veces te vas a ver Y necesitas un peor Más te vale decir Una persona muy sabia me dijo Una persona Te voy a etiquetar Te voy a etiquetar Hay una frase que está muy Es muy del internet Es como esas cosas que se hacen Como cultura de internet ¿Quién sabe qué yo lo dijo? Que dicen Si alguien se enoja Porque he puesto un límite Es porque a esa persona Le convenía que no lo tuvieras Me gusta Lo romantiza Porque también puede justificar Que eres el culero Porque si yo no sé poner límites Y te chingo Y te molesta Ay, es que te beneficiabas De que te... Por eso también hay que Tener cuidado Pero súper simple Y de acuerdo Si yo pongo un límite Que es un límite para cuidar Y a ti te incomoda Súper importante que exista Porque te estoy dando La llave Para que sigamos con mentales Claro Y para que suceda No puedes ir por aquí Porque si pasa Si quieres tomar aquí Movil Claro O las consecuencias La reacción La forma En lo que sucede Pero bueno Pregúntale un hijo ¿Cómo lidiar con el extrañar A esa persona Y los sentimientos encontrados De querer volver Y a la vez ya no? ¿Quién es esa pregunta? Me siento visto, atacado Y un poco expuesto Jaime Blaman No, es más conciso con mis preguntas Díganme que sea conciso Porque yo me pongo un micrófono A una silla Y me voy Así Oye, queremos que nos damos sentido Sí, me voy como Otaku en la Comic Con Exacto De la mejor modo de eso ¿Qué hago? ¿Qué hago con los sentimientos? Extrañarle Querer volver Y no querer volver Exacto ¿Cómo lidiar con el extrañar a esa persona? Y los sentimientos encontrados De querer volver Y a la vez ya Está culado No hay forma Este No, es que Creo que muchas veces Me llegan preguntas De Oye Jaime ¿Cómo gestiono la tristeza? ¿Cómo gestiono la traición? ¿Cómo gestiono? Gestionar no quiere decir Contra doler Te va a doler Está culero ¿Cómo lo gestiono yo? Este Este Uno valido mucho Que me está doliendo Súper valido que me duele Hablo con muchos de mis amigas Y busco gente compasiva Que me responda entre dos Entre fuerza dos Compasión Ni consejos Ni historias Quiero que me escuches ni doles Lo tienes que terminar con alguien O sea, cago en este Este Yo voy a call Iba a coger con un amigo Y le dije Bueno Necesito contar esta historia Muchas veces Muchas veces Entonces Mi psiquiatra me dijo Que como no Que era de whisky Y que fuera con un amigo Y que contara esta historia Muchas veces Le entras Y me dijo Vale Fue su departamento Puse el hotel de whisky Me tomé Dos copas Y fue todo Que estaba Porque Me tomó mucho Y empecé a llorar Y lloré Ay, me lo voy a ver todavía Y lloré Y lloré Y en el hotel de historial No sé cuántas veces Y lloraba Y lloraba Y lo que me decía es Es Valer Se Valer Es este Este Está caro Que culero Y lo hice Y lo hice Eso fue la noche Y al siguiente día Me sentí a una pareja Busqué a otro amigo Y otro Y mi tajota Y mi psiquiatra Y a mi pareja Y a mi metamor A todo el mundo En el hotel de historial Puse Terezo Lloré Y lloré Y lloré Y escribí Y cada que pensaba En hablarle Validaba Si quiero hablar Súper si quiero hablar Ahorita quiero hablar Pero hay una publicación Que salió hoy Este Spoiler Yo no me acordaba Que la he escrito Y hoy que la leí La que yo mismo Pero decía Algo como Extrañas A esa persona O extrañas Cómo te trataba Y Extrañas Cómo te trataba Al final Extrañas Sentirte ignorado Invalidado Demandante Atacado Violentado O extrañas Cómo te sentías Al principio Cuando no se conocía Porque si extrañas eso Lo vas a sentir otra vez Te vas a renovar Si quieres sentir lo otro Puedes regresar a la cosa Que tenías Y lo puedes tener también Y me choqueó Yo le escribí Eso por mamón Que yo me sentí a mí mismo Pero le escribí En un momento Que yo estaba consciente De lo que estaba diciendo Y hoy que la leí Me llegó a decir Sí El extrañarle No es suficiente Para regresar con él Así como amarte No es suficiente Para estar contigo Se valde que esté triste Yo como vivo Esas situaciones No las gozo Me acompaño Soy compasivo conmigo Lloro Lo sufro Y de pronto un día Se me olvida que existía Desespierta y digo Ah Hoy no llueve Bien Mita cora del día Hoy no llueve Son las 6 de la mañana Vemos Vamos a ver qué pasa Y muchas manos Ahorita que elige preguntas Por ahí había una Usted ¿Cómo es su nombre? Usted Rueveme Mucho gusto ¿No te conozco? Sí Yo también te conozco Claro Sí Es un poligén Ay carito Vete Sí Igualmente Gracias por estar aquí Venga ¿Tú puedes ver? La primera Que es Carita Que estábamos a ver Eso Tereza Último ¿Qué es lo que te dice? Vi un post Que decía Recibí un mensaje De tu ex Que dice Extraño No es igual A recibir un mensaje De tu ex Que dice Estoy lista Para hacer la parada Que necesitas Y eso a mí me amarga Mucho Porque me voy a preguntar Todavía bastante reciente Y mi pregunta Actualmente es ¿Te ha tocado ver A parejas Donde una persona Tiene apego evitativo Y otra Apego ansioso Que digamos Estando juntes Sano En desarrollo Porque yo Desde que me volví Consciente de los apegos De los apegos Veo a muchos O sea Como que ahora Lo noto en todos lados Esa típica danza De Le evitative Y de ansiose Y anda malito Aguantamos Y me pregunto Si estamos Realmente Es un Digamos Una lucha Noble Y viable Porque La mayoría Sí Porque eso es Puedes buscarte ¿Verdad? Estar en ese ciclo O sea Como tú Buscar la salida Y luego A quien dice Que la persona Que tiene la Pego evitativo Tiene la pena Que controla La dinámica En tu experiencia ¿Dónde están Esas líneas? En tu experiencia Como terapéutica Y también Como persona ¿Verdad? Y también Hasta qué punto Puede llegar a ser Yo te he escuchado A ti en tu compañero Decir No porque Conozco tu pregunta De hecho Esa culera Culera Culere Y decir Porque soy ansiosa Y esa es tan mamada O porque soy evitativo Y esa es aquella otra Pero ¿Dónde están Las líneas entre A lo mejor No me gustas tanto O no te quiero Tanto como antes Pero soy ansiosa Y me gustas más Porque me Te No sé No No, por eso De hecho Tiene apego evitativo Y por eso No está poniendo Esa distancia Siento que es bien Trippy Sí, el apego Seguramente existe Son papás Este Y disculpa Antes de No más por resumir Entonces Por fines de grabar ¿Cómo se soluciona Esta que de paso También Otro poco muy común Dinámica De una persona Que maneja Apego ansioso Una persona Que maneja Apego evitativo Y si es verdad Que son personas Que cuando no lo ves Estás woke O sea Es como de Todo el mundo Es así Es que todo el mundo Es así Es esta falacia De que Si todos somos especiales Nadie es especial Si todos Tienen una dinámica Nadie tiene esa Esa No existe O sea Sí existe Es una teoría Acuérdense que Todo esto son teorías Es alguien Que escribió esto Pegó Se hizo viral En ese tiempo Y dijera Ya chingamos Es una teoría Como lo que hacemos ahora ¿No? A veces Conozco personas Sí Yo he sido una de ellas Es un caso de éxito ¿Estoy con esa persona todavía? No El apego seguro No es algo Con lo que venimos programados Por definición A mí se me haría Imposible Que alguien Viniera a programar Con apego seguro En esa sociedad Está bien claro Ni quien te lo diga Está mintiendo Este Ahí como entonces Te quedan dos sopas ¿No? Apego es Habitativo Ansioso Pues ya chingaste Dos Que esos son los más arrosos Sí se puede Pero ahí la cosa Es estar conscientes De mis dinámicas ¿No? Como dijiste ahorita Super si es No justifica lo que yo hago Si yo sé Yo tengo Yo estoy Tiendo mucho A la prego ansioso Mucho Como en las personas A veces me sale como No mames esto para allá Pero generalmente Tiendo a No me dejes Esa es mi reacción Animal Visceral No me dejes Porque me vas a dejar Esto no me quieres Entonces te agarro Y eso te va a atonar a ti La que te estoy absorbiendo Le decís No Suéltame Suéltame Te vas a hacer para allá Y como Te suelto Tengo una historia Con una persona Con la que yo andaba Que era súper evitativo Pero cabrón No era así de que Tuve su problema Y yo No No le decía nada Se quedaba callado No me hubiera pasado Eso que dicen Es que le dije Y se quedó callado Y no me dijo nada Ay no mames Eso no se puede Así se puede O sea Entra bien Como ha estado catatónico Aquí dices Wey Chris Y me hago No dice nada A mi esto Me daba mucha ansiedad Entonces me ponía Más insistente Cuando tiene la tánica En frío Lo platicamos Una forma de construir El apego seguro Se construye Generando espacio seguro Donde yo pueda sentir La tranquilidad De que tú No vas a desaparecer Y que tú sepas Cuando tú veas solo Para eso Tengo que estar Conciente de misma Entonces yo le dije Mira Cuando discutimos Mi forma de cuidar La relación Es resolverlo Ya Porque me da miedo Que explote Y que se haga más grande Entonces por eso No quiero soltar Como es para ti Neta No te voy a juzgar Quiero conocer tu mundo Y él me dijo Es que Yo no quiero decir nada Porque lo voy a cagar Puede decir algo mal Y vas a decir Pero te prefiero irme Procesarlo Y regresar Y entonces me dio cuenta De que ambos Estamos haciendo lo mismo Estamos creando La relación De formas incompatibles Entonces fue Ok Ya que tenemos Toda esta información ¿Cómo generamos un lugar Donde tú te sientas seguro Que yo también? Le dije Mira Yo necesito Certeza De que tú vas a regresar Eso es lo que es Cuando te vayas Quiero pedirte Uno que me digas Que me digas Que somos más Que este conflicto Y que vas a regresar Y a qué hora Vas a regresar Al minuto ¿Lo puedes hacer? Él me dijo Sí, sí lo puedo hacer Eso puede ser Exacto ¿Tú qué necesitas? Y me dice Que me dejes ir No, no, no No, no No, no No, no No, no Está lloviendo Está lloviendo ¿Se defiende? Y aquí está La parte del apego seguro Esta culera Requiere Confianza Y la confianza No se gana No sea gente culera Que quiere Usar la cosa Como moneda de cambio Es Vamos a arriesgarnos Vamos a saltar Y la verdad Es que lo hicimos Fue así de Teníamos una palabra De seguridad Entramos en conflicto Escaló Explotó Nunca se le picha Palabra de seguridad Terminó el conflicto Y va a lograr Así de No pude Yo tampoco Pero estaba súper consciente Y yo también Espera ¿Una palabra de seguridad Racional? ¿Cómo racional? O sea, digo Hay Entonces las palabras de seguridad ¿Sandía? Sí No, no, no Pero me lo digo Yo las conozco como Exacto Como de uso De compartir cuerpo Pero en este caso Estaba de relación ¿Sí? A ver Es como que nunca se me despertaron Acá otro momento Es una palabra de seguridad Para interacciones sociales Sí Una palabra de seguridad literal Así Yo tengo palabras de seguridad Con mis parejas Y Como a veces pasa No lo hicimos La siguiente vez Lo intentamos Y poco a poco Fuimos creando La seguridad De que Tú ibas a hacer Lo que necesitaba Y yo también Para eso Hay que estar conscientes De la dinámica Yo tiendo A Una relación Que Definitivamente Nunca encontramos Somos incompatibles A mí me da mucha ansiedad Que la persona Cambie Su cómo me habla O sea, si Me dices Hola mi amor Hola mi amor Hola ¿Por qué no me hamas? ¿Qué hice? No, inmediatamente Me pongo muy mal Y yo sé que lo hago ¿No? Entonces Estoy consciente Y le digo Mira Cuando eso sucede Me detona cosas Soy responsable de eso Quiero pedirte Que me ayudes ¿Puedes? No ¿Ok? Gracias por decirme ¿Qué otra cosa Puedo hacer yo Para lidiar con eso? Bueno Voy a tratar de gestionar Esta situación No pude Y le dije Necesito No puedo No puedo hacerlo Necesito pedirte Algo que no puedes dar Y me dijo Híjole Pues puedo intentarlo Y le dije Ok Y lo empezó a hacer De manera intermitente La mejor forma De crear adicción Literal La mejor forma De crear adicción Es dar estímulos Intermitentes Seas Este Habitativo Ansioso Persona Lagarto Lo que sea Es la mejor forma Y entonces yo me volví Adicto A que a veces me decía Lo que necesitaba A veces no Y él Sin darse cuenta No voy a diagnosticar Porque me asusta la puerta Pero tenía la misma cosa Porque Al darme lo que necesitaba Yo respondía Como él quería Y cuando no me lo daba Lo daba como quería Entonces decía Para atrás Porque me quedaba más ansiado Y esa dinámica Nunca Funcionó Porque yo no pude Controlar mi dinámica Y él no pudo estar consciente De lo que hacía Fue como aquí Todo esto es para ilustrar Que Eterna relación No monógama Se vuelve complicado Porque me confronta Con decir Que quiero Y responsabilizarme Yo De como lo quiero Si tú quieres Una relación monógama Ética Intencional Te va a llevar Al mismo lugar Cuando yo digo Si que no es Un solo vínculo romántico Porque yo lo decido Y quiero que esta relación Se vea así Me va a pedir Exactamente lo mismo Que una relación No monógama La cosa es que Una relación monógama Me enfrenta a cosas Con las que yo no tengo herramientas Tal vez Pero cuando eres monógama Y te enfrentas con que Tal vez Tu relación No tiene que depender De la exclusividad sexual Te lleva a un lugar De comunicación Yo estaba chiste De Google Calendar Pero En una relación monogama Hay tres Relaciones al menos Mi relación contigo Tu relación contigo Y mi relación contigo Y que gestionadas Y aquí tengo un calendario Cuando me va a pasar el tiempo Conmigo Que voy a hacer Que no te incluye a ti Que voy a hacer Que voy a hacer con mi mundo Que voy a hacer con tu mundo Que voy a hacer con tu mundo Que voy a hacer con nuestro mundo Pero Lo que nos dicen es Nada más coge y ya No es tan fácil Las no monogamias Esto que dices Que cuando No puedes regresar Estoy de acuerdo Aunque sea monógama Porque cuando Sales de la caja Y ves todo lo que hay Y regresas Te lo llevas Dices Híjole Ya regresé a la monogamia Y si quiero ser monógamo Pero necesitamos Hacer un radar Que vamos a hacer Hay que hacer un chiquín De acuerdos Oye ¿Qué onda con tu mamá? Porque pues no quiero ir Voy a hacer límites Total Sí, de acuerdo Justo Yo pensaba mucho Mis retos De llamémosle Lo polemoroso Porque en primas Podría ser nomás La monogamia Del posa De todos Se disculpe Si se platica Pero Lidian más con el Uno La renegociación De Arturo Cuando se rompe Es un Porque Una bruta Tonta y pendeja O porque la vida A veces también No Tantas de comunicación Millones de cosas Y dos También El Cómo Lidiar El entendimiento De Ya estamos acá Y si eso Era significante Pero el tema Es que esos son temas Míos Entonces Es exhausto Porque yo estoy lidiando Me vi al espejo Y en el mismo Era yo Y en la segunda Corte que dijiste Si yo abrí mi relación Para durar más Con mi pareja Es lo contrario Marco y yo Teníamos una relación Del libro De texto psicológico De La relación De pareja Así Y los menos Seis años Cuando empezamos A explorar La monogamia Y yo sabía Porque otra vez Como le decía A Gavs Requirió Que todo eso Tengo que cambiar Si ustedes Quieren durar Mucho tiempo Con alguien No le muevan A la relación No le muevan Y van a estar Mucho tiempo Juntes No felices Probablemente Pero van a estar Todo el tiempo Juntes Si su objetivo El para qué Si el para qué De tu relación Es estar siempre Juntes No le muevas Yo no estoy En la relación Para estar siempre Juntes Yo estoy En las relaciones Para crecer Para sentirme amado Para sentirme validado Y eso A veces Nos lleva a terminar A veces A reiniciar A veces Seguir igual Pero depende Para el que Quieras Tu relación Quiero que Cumplimos Nuestro cometido Gracias de paso Por compartir Las hermosas historias De antes de notitas La humedad Del poliomón Y robarlo Nada Muchas gracias Por venir Espero que hayas Por estar en este espacio Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Bella México es un festival Es el Bueno Como primer festival internacional Que se hace en México Para mujeres diversas Y otras disidencias Personas queer Trans Personas no binarias Y pues intentamos Y pues intentamos hacer un espacio seguro De pues cultural Social Y de acompañamiento Donde se genere comunidad Entonces si están interesadas Interesadas Interesados Pues mandenme un correíto Escriban al Instagram Que es Y con gusto Y con gusto lo vemos Hay conciertos Fiestas También hay foros de emprendedoras De la TOX Que son conferencias Hay una pasarela También Para hablar de De la moda Diversa Que es muy poca Y de las corporalidades Etcétera O sea Hablamos como muchísimos temas En el festival Y pues nada Va a ser el próximo mayo Del 18 al 21 de mayo En Puerto Vallarta Porque Yo estoy como harta Sin ofensión A ver chicos gays Pero Por allá Todos mis mejores amigos Que somos Pero Vallarta Está tomado por chicos gays Y siempre que voy Pues nunca tengo donde ir Entonces dije Pues el próximo Lo voy a hacer en Vallarta ¡Migale! Gracias Gracias Es verdad Y gracias Por todo esto Porque esto también inaugura Más formalmente Ya sé mucho de los que se está acá Pero lo que se quiere hacer aquí Aquí Ojalá pronto se pueda hacer Estadio Ojalá Alguna comedia Pero no conozco alguna Ahí va Por allá Impro Y demás ¿Hay conversatores que vienen? Sí El primero de diciembre Hay una presentación La invención del libro La invención de los sexos De la doctora Lucicha Está muy bueno Les invito Ojalá que no se lo pierdan Este Igual Bueno El siguiente Va a ser gratuito Pero bueno Ahí vamos a meter el registro Para que se apunten Y puedan asistir Y vienen más cosillas Por ahí Y también se renta el espacio Hay cursos Conferencias Presentaciones Fiestas Tenemos un rooftop Arriba Enorme Esta casa es Esta King Friend Limpia en la veo Luz negra Sí Luz negra Todo se deja en un buen estado Pero además la idea es eso Menta abierta Espacios queer Cosas que normalmente a veces Cuesta mucho Así nada Conocimos a alguien Que trabaja ropa Este En el kink ¿No? Sí Y lo primero que dices Si tienes tu ropa de kink Daniela yo te la reparo Porque tú sabes Da como pena ¿No? Algún día vamos a tener que comenzar a enmarcar acá Con final que hablamos de un cuadro Que le daban a tener enmarcar ¿Era así? No ¿Era así? Bueno yo también tengo ese problema Yo tengo un chayrés Que es hermoso Pero son Este Sí Son dos curas La misma un sirio Y entonces No puede Pero no se dan cuenta Yo llevo esta Como un De piel Y dice Ay ¿Cuántos tirantes? Si no es un dos mes No Pero bueno El punto es Eso Aquí La idea es darle también un espacio A estas cosas que a veces son raras ¿No? Que es un No puedo yo hacer ¿No? Pues bueno Vengan y hablen Por eso Se encargan de que este espacio tenga vida Corazón y alma Este Yo quito las palabras Pero Y a veces conecto a casa Muchas gracias de verdad Gracias por venir Nos puedes quedar acá todavía en la casa Bastante tiempo más De hecho Echale así cositas ¿No? Sí Sí Vamos a poner un ciquito Y quien se quiera quedar a conversar ¿No? A compartir como los puntos Que hemos platicado con Jaime Exacto Adelante Y este Todo lo que pasa Sí Sí Démonos un aplauso Y Aplausos Gracias.